Me preguntas de donde vengo, quisieras saber quien soy ya verás Escucha con atención y entenderás Yo vengo del lugar aquel, soy ese que quisiste ser De donde pocos vienen, no es tan fácil llegar, no Me preguntas de donde vengo yo, quisieras saber quien soy ya verás Te lo diré una vez y nada más, vengo del lugar aquel y soy Y ese que tú quisiste ser, vengo de donde pocos vienen, no es tan fácil llegar, no, 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 no Vengo de la oscuridad del monte, allí te he grabado mi nombre Charanga, así me llamo yo Y ahora tengo la misión, de entregarme a sus almas, porque soy, yo soy el charanguero mayor Pero de quien soy yo, yo soy el charanguero mayor Eso lo sabe él Yo soy el charanguero mayor Eso lo dice la gente Eso lo dice la gente Porque la van a saber que yo soy el charanguero mayor Siempre El charanguero diferente Un charanguero gozador El charanguero que mueve a la gente Yo soy el charanguero mayor Pero que en quien soy yo Eso lo dice la gente Repítelo otra vez Se lo dice la gente Pa' cantarlo como él Porque yo soy el que te llena tu crucidama El que te canta por las mañanas Que mata flores por tu ventana, nene Y eso soy el charanguero mayor Así que Eso lo dice la gente Eso lo dice el charanguero mayor Porque la van a saber que yo soy el patente Ay, mi habana Mi habana buena Allá quitaba lo que tú esperabas De la mismísima charanguanera Eso lo dice el charanguero mayor Pero que ya me voy Eso lo dice la gente Repítelo otra vez Se lo dice el charanguero mayor Porque la van a saber que yo soy el patente Con el blanco Bien Y saca, saca Y saca tu panes Ay, pero me conociendo ocurre a ti Y pregúntame a mí a esta hora Donde es que yo vivo Si tú sabes que yo soy de aquí Y me muero ahí Y me muero ahí ¿Dónde? En el aire Yo quiero ser con baile Yo quiero ser con baile La tierra Y en la tierra Yo quiero ser la guerra Y eso no, 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 no Ay, eso no, 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 no Yo quiero ser con baile Y es que yo soy así En la tierra Porque con veinte años aprendí Yo quiero ser la guerra Y ahora soy feliz En el aire Y en el aire Yo quiero ser con baile Yo quiero ser con baile Y en la tierra En la tierra Y en la tierra No quiero ser la guerra No quiero ser la guerra No Mandu ¡Oh, oh, oh! Y mira, y te lo voy a decir a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a él Que no se meta conmigo y mucho menos ni con David Y si tú quieres guerra, hay guerra Y si tú quieres fuego, hay fuego Porque a la hora de la revolución Porque yo soy, yo mía primero No me acuerdo Y si tú quieres guerra, hay guerra Y si tú quieres fuego, hay fuego Porque a la hora de la revolución Porque al final Yo mía primero Llorarás, llorarás, llorarás Y si tú quieres guerra, hay guerra Y si tú quieres fuego, hay fuego Porque a la hora de la revolución Porque tú sabes bien Yo mía primero Y si tú quieres guerra, pero me maré en la tierra Y si tú quieres fuego, pero que amor te fuego Y si tú quieres guerra, me maré en la tierra Y si tú quieres fuego, amor te fuego Y si tú quieres guerra, me maré en la tierra Y si tú quieres fuego, amor te fuego Si tú quieres guerra, preparé guerra Si tú quieres fuego, amarte el fuego ¡Mi vida! Oh, 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 oh Mandokrai Oh, o Mandokrai Pero mujer no llores más, no Oh, oh, oh Mandokrai Mtiras en sanitat la banera Oh, oh Mandokrai Oye, lo nunca he visto, un saco constructor Ay, 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 ay Que el santo más porfiao, su franza quiso hacer Como un martillo y clavo, haciendo una pared Nada más sabía decir, dale componedor Dale martillo y clavo, quiero bailar el son Oye, qué problema Aunque el santo más porfiao, su franza quiso hacer Como un martillo y clavo, haciendo una pared Nada más sabía decir, dale componedor